A la media vuelta le dije a una chiata Véngase conmigo que acá está la plata A la media vuelta le dije a una chiata Véngase conmigo que acá está la plata Qué tristeza me ha de dar Cuando te busqué y no vi ayer Pa' que salgas a bailar Este sol del pasacalle Qué tristeza me ha de dar Cuando no traiga dinero Pa' que salgas a bailar Este sol del callejero Pa' que salgas a bailar Pa' que salgas a bailar Ay, 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 pasa uno y pasa otro día Ay, 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 y mis tormentos no pasan Güita del alma mía, ya, ya, ya Cuando me quiera a su casa Al estarme todo el día, ya, ya Decirles lo que me pasa Ay, la, la, la Y la, y la, y la, y la, y la Ay, 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 ya, ya Ay, 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 bellísima jardinera Ay, 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 ay Bellísima jardinera Si no me quieres hablar Hazme una señal si quiera Hazme una señal si quiera Con tu modo de mirar Ay, 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 ay Yo vi de pelear un oso Ay, 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 ay Con una garza morena Que siendo el hombre vicioso Aunque la suya esté buena No ha quedado más sabroso Como el de la casa ajena Ay, 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 ay Ay, 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 ay Le grita de mis pesares Ojos de papel volando Le grita de mis pesares Ojos de papel volando A todos diles que sí Pero no le digas Cuando así me dijiste a mí Por eso vivo operando Música 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 Música